Amigos, en esta ocasión los quiero invitar a Villa de Tezontepec, Hidalgo, un lugar en donde puede usted degustar la rica barbacoa de borrego. Los invito a continuar en este viaje hasta el final. Una de las cosas que distinguen a Villa de Tezontepec es la venta de piezas en piel, chamarras, botas, zapatos, cintos, billeteras, todo lo que en piel se pueda hacer. Y esta es el área donde se puede degustar la rica barbacoa de borrego. Vamos a escoger un lugar que se vea atractivo. Muchísima gente que viene a degustar la barbacoa, sobre todo lo que es domingo y lunes de cada semana. Vamos a degustar esta rica barbacoa de borrego. Riquitos tacos de barbacoa. Miren que riquísima barbacoa. El consomé, labrosísimo. Amigos, si nos encontramos con nuestra amiga Silvia de la barbacoa Enríquez, que es la más rica de Villa de Tezontepec. ¿Cuánto tiempo le lleva a preparar esta rica barbacoa? De siete a ocho horas. ¿Es en horno o es en tierra? En horno. Ah, ok. ¿Y cuántos años lleva usted haciendo esta preparación? Diecisiete años. Diecisiete años. Órale. ¿Y algún lugar donde puedan hacer sus pedidos? Al teléfono 5519373575. Bien amigos, pues pidan su rica barbacoa para eventos o reuniones familiares. Aquí en Villa de Tezontepec cuando vengan pueden visitar también este puesto. Y una invitación para nuestros seguidores. Aquí los esperamos con mucho gusto y estamos para servirlos. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. La verdad, Villa de Tezontepec es un lugar donde usted puede venir a pasar todo el día degustando comida, botana, comprando pieles, sombreros, chamarras, zapatos, billeteras, cintos. Y también pues le venden su rico pulque y curaditos. Aquí no se va a usted a aburrir. Y sus niños tampoco porque venden artículos también para los niños. Vamos a entrar a la iglesia de Villa de Tezontepec. No habíamos tenido suerte debido a la pandemia, pero ya se está activando su movimiento. La iglesia de Villa de Tezontepec Y aquí nos encontramos en el ex convento. Y aquí nos encontramos en el ex convento. El ex convento de San Pedro en Villa de Tezontepec es un importante destino turístico cuando se trata de visitar Hidalgo. En la actualidad es posible encontrar diferentes elementos de la época colonial de nuestro estado. Las pinturas al fresco del ex convento son de los elementos más característicos del mismo. Sin embargo, su arquitectura también es importante, puesto que con labrados de cantera blanca se decoran altares, ventanas y sitios del convento. Por esto, te recomiendo ampliamente la visita al ex convento de San Pedro Apóstol, el cual también ha sido apoyado ampliamente por su comunidad para permanecer en un estado adecuado. Pese a que por el paso del tiempo no le ha dado el mejor de los tratos, su administración actual ha invertido para la restauración de muchos de sus atractivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a subir al museo, cuyo costo es de $15 pesos. Museo Prehispánico, Religioso, Fe y Cultura. Figuras talladas en piedra, herramienta para tallar maíz, Dios del Sol, cabeza prehispánica. Yo quiero preguntarles, bueno, antes. Yo quiero escuchar aquí el museo, nos facilitamos la creación comercial y el dulz de vuelos, que nos traen los dos planos para elaborar el virus. Contamos con el inmensa de testos que están a las cuatro de un cerro en la ciudad del vuelo. En el vuelo se le practica la creación de la chabería. Estos son un resto de fósiles que van a estar bajo. Estos son unos cótems que se han encontrado alrededor del pueblo y hay unos que están pegados. Tenemos unos cótems que se han encontrado alrededor del pueblo, artículos de barras como la cabeza. Contamos con otros restos de fósiles, de mamón. Y aquí tenemos lo que son comunes conocidos como el barro, lo que son los gritos que les usaban anteriormente, un plato, una jarra, y el que conocen comunes y los pequeños. Aquí están ejemplificando cómo oraban los religiosos. Ya se hacía esta construcción tomando en cuenta que iban a utilizar este lugar para sus oraciones. Dice aquí que es una celda modelo. Esta es la única celda que aún conserva la mayor parte de su originalidad. La ventana a través de la cual los monjes aprovechaban la luz del día para la lectura. Se conservan las pinturas de cenefas y frescos. El mobiliario es como un recuerdo de la austeridad de su vida. Era una cama muy austera. Y pues los muebles básicos para poder subsistir. Interesante. Y pues sin faltar su biblioteca. Esta es la sala de edictos. Estos escritos contienen los decretos, edictos, oficios, cédulas, que se expidieron desde Roma del Obispado de México y Puebla del año 1638 a 1789, que fue el tiempo de la dominación española, señalándolos por clases sociales o castas. Esta parte son los escritos en latín, expedidos desde Roma, donde se autorizan las fundaciones de las asociaciones de la Virgen del Carmen y del apostolado de la oración del Sagrado Corazón. Algunos instrumentos musicales, pianos, órganos que fueron utilizados en su momento. Y aquí tenemos algunas de las vestimentas que utilizaban los clérigos. Esta es la sala de la Eucaristía. Esta es la sala de la Eucaristía. La última cena. Y un frontal que finalmente ha sido o fue decorado con escamas de pescado y con un colorido excepcional. Los portacorporales. Y aquí entrando la sala de estandartes. San Francisco de Asís, si no me equivoco. Asociación de la Virgen de los Dolores. Movimiento Familiar Cristiano de Villa de Tezontepec. Los estandartes son símbolos externos y públicos de la autorización, tanto del Papa como del Obispo, de las fundaciones, cofradías y asociaciones, en esta parroquia a partir de 1753. Y esta es la sala de los Agustinos. Podemos ver algunos murales, pinturas, como este del apóstol San Judas Tadeo. Santiago el Menor. El apóstol San Pedro. Y San Pablo. El archivo parroquial. Un tapete mural con jarrones, follaje, flores y aves. Y aquí el escritorio desde donde dirigía la máxima autoridad del lugar, eclesiásticamente hablando. Y esta es la sala de los Jesuitas. Una pintura al óleo con símbolos que representan el fuego del amor, que nace del corazón y las espinas, el espíritu de servicio. Los ornamentos en color azul se utilizaban en las fiestas de la Santísima Virgen. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Muy interesante. Información de muchísimos años atrás. Y pues algunos de los murales que aún se conservan, desgraciadamente pues están perdiendo su color. Aquí es recomendable no hacer toma de fotografías con flash, ya que el flash va deteriorando la pintura. No hacer. ¿O desde vosotros? ¡Eh! La crucifixión. Y pues este es el hermoso templo de San Pedro Apóstol aquí en Villa de Tezontepec. Que está a punto de llevar a cabo una ceremonia religiosa. Desgraciadamente es un sepelio. Para el acceso se han tomado las medidas de sanidad que marca la situación actual. Vamos a darnos una refrescada. Unos ricos raspados de mango, tamarindo, de sella y chiple. Aquí para que se refresque la vida. Es muy relajante venir a caminar aquí en Villa de Tezontepec. Además de admirar todo lo que se ofrece aquí. Y arriba el atlas. Muy bonito el ex convento de San Pedro Apóstol. Y su museo. Que conserva piezas de muchos años. Este convento consagrado a San Pedro Apóstol. Fue fundado por la Orden Agustina en 1554. Bajo la dirección de Fray José Telles de Neira. Posteriormente en el siglo XVII. Llegan los jesuitas. Quienes decoran con pintura al fresco. Y hacen un retablo barroco en la capilla del Santísimo. Pulquita por todas partes. Ay, se me olvidaba comentarles que las nieves son muy ricas aquí en Villa de Tezontepec. También se acostumbra a los fines de semana, el domingo. Aquí en el kiosco de estilo oriental. A tener música en vivo. Vamos a pasar para... Creo que está la banda ahorita. Miren, este es el hermoso kiosco. Villa de Tezontepec, Hidalgo. Y si amigos, cuando vengan a comprar las artesanías de Hidalgo o de cualquier sitio de México. Páguenlo justo. No regateen. A ustedes les gustaría que les preguntaran. ¿Cuánto es lo menos que vale tu trabajo? Los güeros, nieves de los güeros. Amigos, dense una vuelta aquí por Villa de Tezontepec. Tráiganse su sombrerito o una gorra porque el solecito está fuerte. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en la siguiente. Sean felices amigos. Suscríbanse.